Hola, hola, buenas tardes. Miren, aquí ya con otro videito más, mi gente linda. Vamos a hacer la cena. Haciendo una cenita. Sí, aquí hay uno. Haciendo una cena humilde y sencilla y barata. Pero algo sin grasa para que no los haga daño, ¿verdad? Vamos a comer unos platanitos ancochados y unos frijolitos licuados. Y un café de maíz. ¿Sin azúcar? Sí, eso vamos a comer. Tenía más fuerza la que lo tapó. ¿Lo tocamos mal? ¿Y qué diablo yo lo tapé? Ya se cortó. Ah, sí, yo lo tapé. Y no lo podía tapar también. Vamos a usar. Platanos fritos no podemos comer, solo sancochados. ¿Qué vamos a poner? Miren, ahí están los platanitos. Se van a poner cuatro o más, ¿verdad? ¿A sancochar? Sí. No nos queden unos pedacitos para más, ¿no? Este, ya se puso, a los frijoles se le puso, este, chile verde, cuando este... Ajá, donde los licuaste, ¿verdad? ¿Con cáscara, bicho? Sí, con cáscara. ¿Donde los licué? ¿Cómo no se le pone cáscara, qué? Ajá, y con poquita agua para que queden dulcitos. Que se dore bien esta cebollita para que no quede sabor, sí. ¿Se acuerda cuando le puse la yuca con cáscara, madre? Sí. A sancochar. Ese día, a ver, ¿cuántas había echado usted? Por eso, la yuca con todo y cáscara me la puse a sancochar. Ajá, y vine yo. Yo creo que la botella entera se había tomado, ¿verdad? Yo creo que sí. Es que no se cosecha que sí, pues, ¿verdad? Ay, te andaba bien, zurumba. Sí. O sea, a mí me dejó en duda porque... ¡Ajá, abuela todo! Porque dije, si se pela, decía. Ay, que se pela o no se pela, decía la Iber. ¿Y le va a preguntar a usted? Y dicen a preguntarme a mí que la yuca con cáscara la habían puesta a cocinar. Ya habíamos hecho varios videos de la de yuca. Pero es que a veces uno anda perdido, anda en otro rumbo. Así es. Que no se acuerda cómo son las cosas. ¿Se acuerda que una decía la camisa y la otra decía el brazo? Ajá, cabal. Y que era la gabacha. Ajá. Pero así es, mi gente. Una vez se anda malo de la mente. Vaya, miren. Ahorita no se puede dejar dorar mucho la cebolla porque este aceite no se puede dejar que se queme. Mijerito se ponen las cosas. La tapadera, una, tres, ¿para qué? Para taparlo. Ajá. Ya van a estar los frijolitos y vamos a poner los plátanos. A San Cochari hay que hacer el café. Café de maíz vamos a tomar, mi gente. Sin azúcar. Porque ese café es bien rico sin azúcar, fíjense. Sí. Ay, pero uno siente galantra a agar algo calientito, peor en la tarde. Y en la cena, ¿verdad? Ay, sí. Siente galantra a agar algo caliente. Ajá. Vaya, miren que ya están, ¿eh? Miren qué rico. Están hirviendo. Solo con un poquitito de aceite de coco se están friando. Y la cebollita aquí ya le dejó para que decidieran, ¿eh? Ahí se le dejó para que despide el sabor. Y ya lleva este chile verde licuado también. Solo con salita. Y unos granitos de sal. Y hoy se van a poner los plátanos que se sancochen. Vamos a comer platanitos sancochados y un poquito frijoles licuados. Y un café de maíz. Eso vamos a comer. Esa va a ser nuestra cena. Hormigas ya caídas. No es que le hayan caído, se le han subido quizás. Sí. Está bien tapado. ¿Y qué con esta? Sí. Con poquita agua para que solo estén sudaditos. No. Ah, sí. No. Hay otras más grandecitas, mamá. Vaya, miren. Miren. Ya se están cociendo los platanitos como que van a hacer empanadas, pero no. Así los vamos a comer sancocheritos. Para que queden dulcitos. Ajá, no se les quita la cáscara. Pero si usted los quiere, ponerles una pijita de azúcar como hacía antes yo, que las graciosas hay con bastante azúcar. Que me quedaran mieluditos. Y canelita y todo rico. No, hombre. ¿Qué platanos dulces? Sí. Ay, yo los pelaba y les echaba el poco de azúcar. Y miren ahora. Cociditos solo con cáscara para que queden buenos, ¿verdad? Sí. Vaya, miren, mi gente. Miren, el cafecito de maíz, miren, ve. Eso queda rico. Viene el no saque de maíz por la espumita aquí. Ajá, y sí, como es de colar, ¿verdad? Sí. Los platanitos también ya están, miren, ve. Sí, ya está. De donde se les sale toda la comidita afuera y la cáscara ya están. Y los frijolitos ya están también acá. Así es que miren, ya está lista la cena que vamos a comer. Gracias a nuestro padre, ¿verdad? Vamos a disfrutar esta rica comida. Así es que espero que les guste el video, ¿verdad? Que nos sigan ayudando siempre. Y que el Señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos.